hola a todos bienvenidos a ola express soy gustavo alias vamos a seguir con química vamos a explicar lo que es la teoría de enlace de valencia porque ocurre esta teoría sabemos que en un átomo de hidrógeno la molécula de hidrógeno h2 colocamos hidrógeno el enlace que se forma es de tipo covalente la estructura de lewis no me describe de una forma detallada la naturaleza de este tipo de enlace por ejemplo la estructura lewis sólo me está diciendo la compartición de los electrones en general no me está diciendo la longitud porque ocurre las diferentes longitudes de enlace con respecto a diferentes tipos de moléculas las diferentes energías de disociación cuando se rompe el dicho enlace también el diamagnetismo o paramagnetismo de la molécula y otras propiedades entonces se recurre a la teoría a la teoría mecánica cuántica haciendo dos tipos de teoría la teoría primera sería la teoría orbital molecular TOM que sería la formación de orbitales moleculares a partir de orbitales atómicos esto tema lo vamos a ver en otro vídeo por ahora vamos a ver lo que es la teoría de enlace de valencia de abreviado TEV donde existe tengo un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno y los orbitales 1s se van a traslapar que quiere decir que van a tocarse van a tener regiones en común entonces vamos a colocar que existe el traslape de orbitales traslape de orbitales que explica este tipo de teoría que explica este tipo de teoría de enlace de valencia los orbitales 1s1 y acá 1s1 por lo tanto tienen una región en común orbital de un átomo de hidrógeno con respecto a otro ahora nos preguntamos por qué ocurre el traslape colocamos por qué entonces esto ocurre debido a la disminución de la energía potencial esto lo vamos a explicar a continuación ok tenemos la siguiente gráfica tengo la energía potencial expresada en unidades kiloyoules sobre mol versus la distancia de separación que existe entre los átomos de hidrógeno de la molécula de hidrógeno que expresada en unidades picómetros entonces acá tengo tres escenarios tengo una escena la primera escena se encuentran los dos átomos separados escena 2 y escena 3 vamos con la escena 1 en la escena 1 los dos átomos de hidrógeno se encuentran separados va a existir cierta atracción entre entre estos dos átomos y justo en esa cuando se encuentran separados la energía potencial va a tener un valor neutral de cero ahora en la escena 2 cuando los dos átomos los dos orbitales están más cerca existe un cierto traslape vemos que tienen región en común donde van a estar los dos electrones de cada átomo respectivamente la energía potencial desciende tiene un valor negativo acá cero está negativo y cuando la energía potencial es negativo quiere decir que es una está liberando energía sería una reacción exotérmica está liberando energía cuando existe contacto entre los orbitales entre los orbitales de un átomo con respecto a otro en comparación a los dos átomos cuando se encuentran separados entonces existe tiene una mayor estabilidad en la escena 2 ahora si siguen aún acercándose estos dos átomos va a tener una mayor traslape o la mayor región en común que van a tener estos dos átomos y donde van a estar los dos electrones va a ser el punto mínimo el punto mínimo de energía potencial este punto mínimo de energía potencial para esta molécula tiene una energía potencial de menos 436.4 kJ sobre mol que sería esa energía se va a liberar sí porque ya que es negativo es exotérmico y a una longitud de enlaces para esta molécula de hidrógeno de 74 picómetros con estos datos con estos cambios energéticos cuando llega a su mínimo energía podemos diferenciarlos con las energías de disociación de otras moléculas por ejemplo la del flúor que tiene energía de disociación diferente y longitud de enlace diferente ahora podemos otra cosa que podemos decir que justo cuando llega a este punto mínimo las fuerzas de atracción y fuerza de repulsión se igualan acá cuando llega a este punto mínimo y después que sigue acercándose un átomo a otro átomo va a existir una repulsión de repulsión electrostática entre las cargas positivas entre los núcleos entonces como va a existir repulsión la energía la energía potencial va a aumentar abruptamente como tenemos acá en la gráfica podemos concluir de que en la teoría de enlace de valencia existe se explica el solapamiento de los orbitales que quiere decir una mayor estabilidad existe un cambio energético porque existe una liberación de energía además de ese solapamiento además de ese cambio energético también se puede explicar la longitud de enlace que tiene la molécula que eso no lo explica la estructura de lewis como vimos anteriormente y otra cosa que la esta teoría se puede aplicar para moléculas poliatómicas lo que sí se necesita se requiere un esquema que que justifique la geometría molecular y este esquema sería lo que llamamos la hibridación que eso lo vamos a ver en el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo un like suscríbete al canal y cualquier duda o comentario puedes escribirlo acá abajo chao